Howard Phillips Lovecraft Fue un escritor estadounidense que vivió una vida relativamente corta Nacido en Providence, Rhode Island en 1890 Abatido por el cáncer en 1937 Conocido como el sumo sacerdote creador de mitos, leyendas, dioses, religiones y cultos Siempre será recordado por la diafana intensidad de su visión cósmica y su insinuación de inmortalidad Cthulhu, Arkham, el Necronomicon y Arlatotep, el morador de las sombras Su mundo onírico sigue siendo aterrador, extenso y sorprendente Aún después de décadas transcurridas después de su muerte Lovecraft trató temas de astrología, astronomía y ciencia Además siempre se mantuvo al tanto de los avances tecnológicos de la época Conceptos que utilizaba para infundir miedo en sus lectores Con todo ese conocimiento hizo que sus obras mostraran a las personas Lo pequeño que es el ser humano ante la inmensidad y misterios del universo Él narraba de forma envolvente mediante las reacciones de sus personajes Incluso el autor convertía al lector en forma activa de la historia Casi en carne viva Fue uno de los pioneros en integrar al lector como el protagonista principal Al paso de cada página, Lovecraft hundía ambas perspectivas Utilizando el lenguaje en primera persona de manera natural Con la firme intención de provocar miedo y perturbar a su público Por sus cuentos, poemas e historias, Lovecraft consiguió admiración Con esto nació el círculo de Lovecraft, un movimiento literario de escritores El cual era liderado por él Este círculo se encargaría de darle vida a una mitología y al género del terror cósmico Después del fallecimiento de su creador Lovecraft murió en la pobreza siendo ignorado e incomprendido por muchos en su tiempo Pasando sin menor atención Al igual que Edgar Allan Poe Años después, el maestro del horror gótico y el amo y señor del horror cósmico Serían grandes leyendas literarias Que hasta la fecha siguen teniendo seguidores y lectores en todo el mundo Un monstruo es una entidad extraña y o aberrante Difícilmente explicable desde el ámbito científico Las criaturas y dioses Lovecraftianos Sobresalen por su aspecto indescriptible, inenarrable Y ser los seres más poderosos de la existencia De los seres creados por Lovecraft Sobresale Cthulhu Mencionado por primera vez en la llamada de Cthulhu de 1928 También llamado el amo de Rilé, el muerto o el durmiente El dios primigenio Cthulhu Se describe como una enorme criatura Comparable a una montaña desplazándose Ya que mide 10 kilómetros aproximadamente Según Lovecraft, su nombre es impronunciable Pues el aparato vocal humano no puede pronunciar Ni reproducir algunas sílabas de una lengua extraterrestre Cthulhu es un monstruo de perfil vagamente humano Con una cabeza a modo de pulpo Cuyo rostro es una masa de tentáculos Su cuerpo está cubierto de escamas y de aspecto gomoso Cuenta con unas prodigiosas garras Tanto en extremidades anteriores como posteriores Tiene unas largas y estrechas alas en la espalda Los seres humanos nunca podrán entender plenamente a Cthulhu Porque su misma existencia está más allá de la comprensión mortal Aunque en tiempos prehistóricos Cthulhu se comunicaba telepáticamente con los humanos Para que adoraran a los antiguos Templos donde habían estatuas y obras de arte de otro mundo No mucho tiempo después de la aparición del hombre Rilé se hundió bajo el mar Atrapando a los antiguos en su interior Aún así Una pequeña parte de la humanidad Acordó continuar las comunicaciones telepáticas Con Cthulhu Y también su adoración Sin embargo Cthulhu no es el dios más poderoso de Lovecraft Hay deidades más peligrosas Y más poderosas que Cthulhu Y de ellos hablaré en el próximo video Si el video te ha gustado Dale like y comparte Con ello me ayudas a seguir mejorando en cada video Se despide Boy Y recuerda Que no está muerto lo que yace eternamente Aún con el paso de los extraños eones La muerte puede morir